Ejecutando presentación dramática Eso es por lo que falla Los mejores héroes de la galaxia Sus peores enemigos Todos compiten En un combate legendario Prepárense Ya te tengo ¡Rosa! ¡Muéranme! Demasiado ansiosos Demasiado allá ¡Muéranme! ¡Toya! ¡Muéranme! 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 Conscientes de peligro sean Limpiarán a otro ¡Alla vamos! Regresa ¡No lo subestimen! Limpiarán a otro Te queda y te has encontrado Ahora al final Es cual Una causa más noble Con sus cargos de heridas Percibo Mi aliada Es la fuerza Y una poderosa ¡Vuelven las armas! Dos Suéltala Con sus vidas Abandonar la misión ¿Qué te ves? Haces bien el sangre La fuerza me guía Mi querido amigo Yoda Ya está El señor Prefiero Tampoco Sí Están Indefensable No 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 ¡Aquí va! ¡La primera oifra! ¡M攻. ¡No se enfrentarás! ¡Los encontramos! ¡Perdido, Ard! ¡No insistes en luchar! ¡Vamos por ellos! El Emperador ordenó un maligno. Lo lamento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos detener! ¡No podemos detener! ¡Frizzano debemos tener! ¡No puedo! ¡No! ¡Ah! Podríamos saber qué utilizar el mismo. Al fin, joven está en boca. ¡Sin ira, actúo! ¡No olviden la locura! ¡No olviden que no pulga! ¡Hala! ¡No podrías saber que hay! Atraviesa esto. Al combate debemos. El número superado es una verdadera lasta. No tendremos más abandonar la misión. No tendremos más abandonar la misión. No tendremos más abandonada 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 la misión. ¡Hola! ¡Eso! ¡Eso!